En el siguiente vídeo explicaremos cómo se imprimen los dietarios en el módulo de consultas externas y de servicios intermedios. Para imprimir un dietario nos iremos a gestión de actividades, consultas externas y deberemos de introducir el servicio que vayamos a imprimir. En este caso utilizaremos el de enfermería, la agenda del servicio, salas de cura de trauma y la fecha del día que vayamos a imprimir. Damos a buscar y nos saldrá el dietario. Hay dos formas de imprimirlo. A través del botón del dietario, que se encuentra localizado en el menú arriba, en la parte de arriba. Solamente le tendríamos que dar al botón de imprimir o abajo en la esquina inferior izquierda, en el botón de imprimir. A la hora de sacar listados generales, deberíamos de poner el servicio que queramos imprimir, trauma, ginecología, oftalmología y no elegir agenda. Si elegimos un dietario general, el botón de dietario al no tener agenda no se puede utilizar. Habría que utilizar única y exclusivamente el botón de imprimir de la opción que tenemos abajo a la izquierda. Gracias por ver el video.